Vamos todos a votar por el Partido del Trabajo. Este 2 de junio vota por la doctora Griselle Vázquez Zambrano. Por eso en este día estoy muy agradecida de recibir aquí a la presidenta. Pues pensemos que lo mismo va a trabajar ella como presidenta. En el mismo caminito que el primete llevaba, también era lo que daba. ¿Se ve? ¿Se siente? ¡Claro que sí! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Damos pues la bienvenida! Una mujer muy calurosa. A la candidata doctora Griselle Vázquez, que la verdad será nuestra futura presidenta. ¡Vivo! 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 ¡Vivo todopoderoso que usted va a ser la futura presidenta de municipio de Santa Fe no dudamos vamos a seguir la secuencia de trabajo apoyando a la doctora Grisel eso no lo dude eso no lo dude compañeros nosotros no vamos en el caso mío no voy a titular ustedes doctora me conocen yo ya soy un hombre grande un hombre de criterios no voy a cambiar gracias que ustedes han tenido una gran visión de trabajo yo creo que la secuencia seguirá por eso este 2 de julio compañeros no titularnos en salir a votar y votemos por la doctora Grisel este 2 de junio vota PT vota por la doctora Grisel juntos continuemos transformando tu Santan en la descripción vamos a ir